Buenos días, yo soy Diego, ya me conocéis y vamos a jugar a los cuatro jinetes, ¿vale? Os voy a explicar en qué consiste el juego. Los equipos que tenemos listos ya, vamos a dirigir a mitad de campo, ¿vale? Y vamos a salir desde allí cada equipo. En cada equipo hay un jinete y un caballo, que nos vamos turnando en cada variante que vaya metiendo, ¿vale? Salimos desde allí y vamos a hacer una fila de conos. Y el caballo tiene que ir avanzando, cada cono una casilla que avanza. Pero, ¿cómo avanza el caballo? Los otros compañeros que hay del equipo van ahí haciendo relevo en carrera por el otro lado de la forma, ¿vale? Cuando un compañero desde allí venga hasta aquí, hasta esta línea y vuelve a la línea, el caballo avanza una casilla. Y así sucesivamente hasta que llegue a la meta, ¿vale? Que va a sonar. Bueno, pues vamos con los caballeros, ¿vale? Vamos con el segundo caballo. Bueno, pues vamos con el segundo caballo. Bueno, pues vamos con el segundo caballo. Los caballeros van a correr por el otro lado de la izquierda. Los caballeros van a correr por el otro lado de la izquierda. Ah, ¿qué caballo? Sí, junto con el segundo caballo. ¡Ahí! ¡Y ya no! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Es terrorico! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Si... ¡Vamos! Si sobra uno sois pares, uno repite. ¡Vale! ¡Venga! ¡Tú vos echamos de la línea! ¡Está 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 de la línea! ¡Aplausos! 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 ¡Y se caen a la... ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¿Tú me dices yo quito, que te puso? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Argela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,��! ¡Gracias! ¡Guau stomach! ¡Gracias! hay que pasar la línea hay que pisar 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 la línea y queca hay que pisar la línea el pie David, quítate a la derecha, a la izquierda. Cuando quieras. Por mí es tú cuando quieras. Tú cuando quieras. Venir aquí el marcador. Venir al marcador. Todos, venga, venid al marcador. Por favor, explicárselo. Venga, pues que venga y acabar, que... Una cosa, por favor. Cada uno su peto doblado al final y en la mesa el su todo, por favor. Esperad, esperad, que estamos en el recuento. Abriros, abiros, que... Las pelotas no van a dar. Nosotros no van a dar. ¿Más a lo que es mi esposón? El nuevo juego. El nuevo juego. El nuevo juego. Venga, venid para acá. Oye, decirles ya al marcador que tengo una cosa que contarles. Venga. Vamos, vuelvo a la agua. Al agua, por favor. Hay un empate. Hay un empate. Esto es muy fácil. Pero no porque cada post sin mí uno pala en tres puntos. Ha ganado el de doce. No se ha contado. Venga, venid un momentillo que os cuente un par de cosas. Abriros un poco. Ya habéis visto el marcador. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Venga, eso. Venga, vamos. Ha ganado aire, ¿eh? Ha ganado aire. Quítate, quítate aire. Ha ganado aire con doce puntos. ¡Aire, aire! En segundo lugar y empatado. Fuego y tierra. Y en último lugar, más. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!